Hablemos ahora acerca del teorema de la unicidad del límite. ¿En qué consiste este teorema? Mira, lo observo acá detenidamente. Diremos nosotros, definiendo al límite de la función f de x, en el cual se cumple que x tiende a x sub cero, entonces, este nos daría igual a l. L es un 1, lo vamos a colocar, ¿saben? O sea, el límite de la función, cuando x tiende a x sub cero, nos daría un l. Muy bien. Y bueno, suponte que ahora el límite aplicado a la misma función f sub x, cuando x tiende a x sub cero, nos daría un l sub 2. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que para que el límite se encuentre definido, debe cumplirse siempre, ojo, que l1 y l2, que son los límites obtenidos por la función, deben ser respectivamente iguales. iguales como todas, así de simple. O sea, el primer límite debe ser igual al segundo límite. Bien, entonces, en eso consiste el teorema de la unicidad. Ahora, profesor, pero, ¿cómo se demuestra eso, no? Bueno, vamos a demostrarle, entonces, ese aspecto. Vengan por acá, vengan por acá. Bueno, decimos, entonces, demostración de lo que hemos planteado. Bueno, ahí está la demostración, entonces. Y bueno, entonces, caballero, la demostración a continuación sería la siguiente. Bueno, dado que l1 es equivalente a lo que está acá, y l2 es equivalente a lo que está ahí, o sea, ambos límites. Entonces, nosotros podemos definir lo siguiente. ¿Qué podemos definir? Podemos definir que para todo, bueno, para el primer caso, para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Tal que, si x pertenece al dominio de la función, se cumplen los siguientes. Que x menos x sub 0 es menor que el delta, pero mayor que 0, obviamente. Bueno, esto es obvio, suponer, ¿no? Entonces, se cumplirá que la función f de x menos l sub 1 debe ser menor que ¿quién, profesor? Debe ser menor que el épsilon. Bueno, para otro caso diremos también que para todo épsilon mayor que 0, puede existir un delta mayor que 0. ¿Está bien? Tal que, diremos entonces, que x menos x sub 0 que es menor que el delta, pero mayor que 0. Bueno, eso de ahí, siempre y cuando la función f de x menos, ahora el límite 2, debe ser menor que épsilon. Muy bien. Entonces, hasta ahorita estamos de acuerdo con ello. Estamos de acuerdo con lo que hemos planteado en estos momentos. ¿Está bien? Esto de acá, obviamente, es la definición del límite en el primer caso y la definición del límite en el segundo caso. Ahora, lo que vamos a decir es lo siguiente. Mira, si yo hago la siguiente maniobra, digo, si tengo la diferencia de l1 menos l2, y bueno, se me ocurre en ambos casos hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a l1, voy a restar y sumar el f de x, o sea, menos f de x, más f de x. Bueno, así sumo el resto. Y le pongo menos l2. Bueno, algo así. Bueno, según hay una propiedad, vamos a borrar con esta parte que no nos sirve. Hay una propiedad de valor absoluto que nos dice siempre que el valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los números. Claro, eso es totalmente correcto. Esto solamente habrá una igualdad siempre y cuando los valores sean positivos. Pero si uno de ellos es negativo, obviamente nunca va a ser igual, sino será menor. Eso es lo que se va a cumplir. Muy bien, entonces, acá hacemos lo mismo, bueno. Queremos entonces, profesor, quiere decir que esto, donde está acá, que es lo mismo que está aquí, sería menor o igual de quién? Que el valor absoluto separado. O sea, f de x menos l1 ¿Está bien? Más f de x menos l2 Profes, pero ¿qué no era l1 menos f de x? Claro, como es menor o absoluto, da igual, porque al final si inviertes el signo o no lo inviertes, es valor absoluto. Al final, si te escapa un valor por ahí negativo, el valor absoluto lo hace positivo. No hay problema que no pongas. Ah, ya, profe, entonces, eh, l1 menos l2 debe ser menor que l. Pero, 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 esta suma, tanto de esto como de esto, debe ser menor que quién? Esto, eh, como lo hemos planteado al comienzo, diríamos que esto es menor que épsilon. Ah, ya. Más. Y esto, profe, también menor que épsilon. Muy bien. O sea, diremos entonces que l1 menos l2 en valor absoluto, esto de acá es menor que dos veces épsilon. Pasa a dividir un medio de l1 menos l2 es menor que es menor que épsilon. ¿Te das cuenta? Pero hace rato hemos dicho que épsilon siempre va a ser mayor que cero. O sea, épsilon es mayor que cero. Quiere decir que esto cumplirá siempre y cuando esto sea cero. Y para que un medio de l1 menos l2 te dé cero. Bueno, obviamente no tiene nada que ver con esto porque esto es un valor diferente de cero. Esto de acá tiene que ser cero. O sea, dos números que restados te den cero. Bueno, conclusión. l1 es igual a l2. ¡Ah, ya no me acuerdo de eso! Y, bueno, es lo que queríamos demostrar. Claro que sí. Muy bien, caballeros. Muy bien, señores. Así es como se hace esto de acá. Perfecto.